Gracias. Estaríamos entonces en condiciones de recibir declaración testimonial al testigo Daniel Gordillo. Sí, señor presidente. Igualmente como rector previo, el doctor Fragueiro Frías solicita hacer uso de la palabra. Escuchamos al doctor Fragueiro Frías. Gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal. En realidad son dos cuestiones que de alguna manera están conectadas. La semana pasada mi asistido sufrió un accidente cerebrovascular que en un inicio tenía alguna gravedad, que si bien, gracias a Dios, ha evolucionado favorablemente, inclusive yo he tenido contacto con el mismo, lo he puesto al tanto de las alternativas del juicio, con lo cual me comprometo a que si hubiese alguna variación vinculada al Estado, inmediatamente lo pondré en conocimiento del tribunal. Es decir, tuvo o padeció una afección grave, la pudo superar, en este momento ha perdido la audición y alguna movilidad en parte de su cuerpo, pero comprende perfectamente todo lo que le pude explicar sobre lo que está pasando, inclusive lo que voy a comentar ahora y paso a la segunda cuestión. Habida cuenta una certificación que la diligencia del tribunal pudo concretar, se estableció que varios de los testigos de esta defensa habían sido imputados en la causa por el Ministerio Público Fiscal. En realidad, esta defensa cuando ofreció prueba, diseñó la misma en función de distintos colaboradores que tuvo el señor Garro cuando ejerció esos cuatro meses la presidencia de Vialidad Provincial, que al momento que fueron ofrecidos, ninguna vinculación con este proceso tenía. Lamentablemente, en diversos dictámenes del Ministerio Público fueron siendo imputados, inclusive algunos también se los ha convocado a declarar en forma indagatoria. Con lo cual, nos vemos ante una imposibilidad de continuar con la defensa tal cual la habíamos diseñado, toda vez que, por distintas razones, no pueden ser testigos en este momento de la causa. Inclusive la indefinición por parte del tribunal, en cuanto a que, frente a la requisitoria del Ministerio Público de la primera instancia, todavía no adoptaron ningún tipo de aptitud, esto también complejiza la situación. Con lo cual, hemos optado por desistir de los mismos. También no desconocemos cuál es la actitud del tribunal y en qué momento hace lugar a estos desistimientos, pero por distintas cuestiones relacionadas a lo que acabo de señalar, esta fue la decisión que hemos tomado en conjunto con nuestro defendido. Por otra parte, quiero hacer notar que existe temor por parte de esos testigos, que ahora ya no son testigos, en cuanto a que existe una presunción de que son involucrados en la causa a partir de que fueron aceptados como testigos de este juicio. Obviamente, no voy a reiterar ya planteos que se hicieron al principio en las cuestiones criminales, creo que fueron varios los abogados que plantearon lo que significaba y cómo afectaba la segmentación de los procesos, sobre todo en este caso, que hay tres tandas, para llamarlo de alguna manera, de imputados que están atravesando distintas partes del proceso. La verdad es que me voy a remitir a lo dicho por aquel entonces en las cuestiones criminales por el doctor Viñales, que con muchísima precisión examinó todo lo que estaba pasando y cómo esto podía, de alguna manera, afectar al Ministerio de la Defensa, el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Es decir, acá tenemos, sobre la base del mismo objeto procesal, con los mismos números de causa, tenemos tres grupos, unos que están en el juicio oral, otros que están ya con requerimiento de oración en el juicio y creo que con ofrecimiento de prueba, si no me equivoco, y un tercer grupo que están siendo imputados en la primera instancia. Esto, insisto, lo con meridiana claridad al doctor Viñales y otras defensas, que lo han planteado inclusive en otras instancias, lo han puesto en evidencia. Esto, sin igual a dudas, genera, digamos, una grave afectación al Ministerio de la Defensa y, por otro lado, complejiza, de alguna manera, la estrategia defensista que tuvimos en Miras en el momento en que ofrecimos la prueba correspondiente. Obviamente, este hiperencausamiento de personas, esta suerte de hiperimputación en distintos tramos, realmente está generando una grave afectación y, bueno, como es en mi caso, nos hemos quedado sin testigos. Entiendo que, en realidad, esto, como dijera el doctor Viñales, esto va a traer graves trastornos a la evolución del juicio y, bueno, seguiremos acá sin testigos, tratando de, como de los otros testigos que ya existen y pueden declarar, obtener alguna, algo de descargo que sirva para, de alguna manera, conformar el alegato en un momento procesal oportuno. Con lo cual, insisto, quiero que quede constancia del planteo que subsiste, que esto está afectando gravemente la fragmentación, que afecta la preclusión, porque siguen investigando, inclusive hay intentos por parte de algunos acusadores de traer algunas piezas, digamos, que hoy evolucionan en otro estadio del juicio, en las fases investigativas. Sabemos que el tribunal no la tiene. Esto lo tendrían que haber enviado de una manera en donde el tribunal no tenga que subsanar o, de alguna manera, enderezar los errores de las investigaciones. Pero, bueno, por las razones que ya hemos varias veces señalado, la causa está así y hoy esta defensa se ve agraviada por la afectación al derecho de defensa, de alguna manera, en donde contribuyó que a los testigos que tenía aceptados por el tribunal en el Ministerio Público Fiscal, que sigue las alternativas de este juicio permanentemente, y en forma reciente los ha imputado. Así que mantengo el planteo de que esto afecta al derecho de defensa, el debido proceso, por lo cual en un momento oportuno ampliaremos sobre esta cuestión. Gracias, señor presidente. Disculpe estos minutos. Muy bien, doctor. En primer lugar, nos alegramos de la evolución favorable del señor Garro y, como manifestó, queda a su cargo mantenerlo informado de cuanto ocurra en estas audiencias. En segundo término, con respecto a esta manifestación, al referir a los testigos que se encontrarían imputados, los cuales estarían siendo desistidos, le pregunto si tiene la nómina de aquellas personas por las cuales desiste o si lo hizo saber por secretaría. Señor presidente, lo hice saber por secretaría. Sucede que en esto, que hay alguna confusión en cuanto a si oralizar, que es lo que corresponde, entiendo yo, pero frente a la inmediatez de cuando tomamos conocimiento, hice una presentación en donde está detallado todos los testigos y ahora oralicé de alguna manera la presentación que ya está en el expediente. Muy bien, doctor. Tenemos la nómina, vamos a dar lectura a ese listado para conocimiento del resto de las partes. Señor secretario. Sí, señor presidente. Conforme al oficio electrónico enviado por el Juzgado Federal Nº 10, identificado con el número 847716, los testigos cuya convocatoria se encontraba prevista para las semanas subsiguientes que se encuentran imputados en el legajo 5048-2016 que aún continúa en trámite ante ese juzgado son Víctor Paniagua, Orlando Taboada, Ricardo Garione, Juan Carlos Cerrato y Luis Villanueva, respecto de quién es el fiscal, y esto es conforme la certificación efectuada por el juzgado instructor, respecto de quién es el fiscal solicitó en distintos dictámenes que se los convocara a prestar declaración indagatoria petitorios que a la fecha no han sido resueltos. Asimismo, se informa que ninguno de los nombrados, en relación a la totalidad de la nómina que se fue informada que se encontraba prevista para continuar con las declaraciones testimoniales, se encuentra imputado en las causas conexas a las 5048-2016 que se encuentran en trámite ante esta judicatura y que su solicitud se remitirá a la Fiscalía Federal Nº 11 en virtud de las investigaciones que así se hayan en trámite en virtud de la norma del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación. Al día de la fecha, esta Fiscalía Federal aún no dio cumplimiento al requerimiento en cuestión. Muchas gracias, señor Secretario. Entonces, tenemos presente el desistimiento manifestado por la parte y se resolverá oportunamente al respecto. Señor Presidente, asimismo, tengo pedidos de usar la palabra del doctor Parolo, Villanueva y Viñale en ese orden. Comenzamos por el primero de ellos entonces. Liberamos un micrófono. Un día, don Presidente, mismo en el Tribunal. Quiero hacerlo breve. Adhiero, en cuanto a los fundamentos, de la complejidad de la cuestión, lo que pretendo agregar, dado que es el momento que se está planteando ante el Tribunal esta cuestión, es que de acá a futuro esta defensa, en el caso que deba desistir de algún testigo por los motivos dados por el autor Fragueiro, creo que ese desistimiento quede de constancia de que no le impida a la defensa, en todo caso, si la imposibilidad de declarar pierde sentido jurídico, porque hay una resolución de establecimiento, que en la que se pueda permitir la defensa recitarla. Es decir, que el desistimiento no cause efectos para la defensa, que lo desiste, sino que se difiera en el tiempo la posibilidad de poder, en todo caso, recitar testigos, atento que no estamos ante una cuestión normal y natural de estos procesos. Entonces, si esta defensa eventualmente tiene que efectuar un desistimiento, quiero que quede constancia de que se nos permite al derecho de, si esa imposibilidad del testigo sobrevivientemente se termina, poder volver a citarlos. Como está el primer momento en que se plantea, ya quiero dejar esta postura sentada para que el Tribunal me indique si esta posibilidad la acepta o no y eventualmente la hace que postura tomarlo. Gracias, señor presidente. Se tiene presente, doctor, y justamente por ese motivo es que nos estamos resolviendo de manera definitiva respecto a este tipo de situaciones. ¿Quién continuaba solicitando la palabra, doctor? El doctor Villanueva. Liberamos el micrófono del doctor Villanueva y lo escuchamos. ¿Qué tal? Buen día, señor presidente. Buen día. En realidad voy a adherir al planteo del doctor Fragueiro por los mismos motivos y nada más a la brevedad no voy a elaborar mucho al respecto. Sí, dejar en claro que los testigos Pañagua, Tabuaga, Galeone y Cerrato también eran testigos ofrecidos por esta parte, por lo que en idéntico sentido a lo que expresó el distinguido colega el agravio que genera esta parte, esta actitud de segmentar el expediente y pedir la imputación de los testigos luego que fuesen ofrecidos por las defensas, agrave especialmente esta parte y por eso que para no afectar también el eventual derecho de estos testigos a no ser autoincriminados o a no autoincriminarse en el proceso es que vengo a desistir de lo mismo. Se tiene presente el doctor. Finalmente, el doctor Viñale. Le damos la palabra al doctor Viñale. Buen día, señor presidente. Buen día, colegas. En directa relación con lo que explicaba con mucho detalle el doctor Fragueiro, yo quiero hacer presente nuevamente que en ese tercer tramo de la causa 5048, justamente y con relación directa a mi asistido Raúl Gilberto Pabessi, se han imputado en forma directa, pese a que no han prestado declaración indagatoria todavía, ni siquiera hay estado de sospecha decretado por el magistrado Ercolini, a inspectores, directores de obras, ingenieros en jefe y todo el consejo técnico que ha intervenido en la dirección de ingeniería vial y en la dirección de planificación vial. Es decir, todo el grupo operativo que básicamente trabajaba mano a mano con el ingeniero Pabessi. Por lo tanto, más allá de que yo ofrecí como prueba ese tercer tramo de la causa 5048, deseo que el tribunal tenga presente que en el caso de que cada uno de estos imputados preste declaración indagatoria, es deseo de esta defensa incorporar en ese preciso momento, apenas declaren esa declaración a este expediente como prueba de la defensa del ingeniero Pabessi. Eso es lo que solicito del tribunal se tenga presente para el futuro. Muchas gracias. Muy bien, doctor Viñale, tenemos presente lo manifestado y resolveremos a futuro. ¿Alguien más? No, señor presidente. Nos conectamos entonces con el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. Gracias. 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 Doctora Arismendi, buenos días, ¿me escucha? Señor presidente, igualmente el doctor Fragueiro me está pidiendo hacer uso de la palabra por una postura de la defensa de Viñale. Bueno, mientras tratamos de lograr conexión con el Tribunal Oral Federal de la provincia de Santa Cruz, le damos la palabra al doctor Fragueiro conforme lo solicitará. Liberamos el micrófono. Ahora sí, presidente, sí, gracias. En cuanto a los términos de la petición del doctor Viñale, entiendo que esta, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Entiendo que esta parte no tiene inconveniente que esto pueda ser un pedido efectuado por alguna de las defensas, pero no así por los acusadores ni por el Ministerio Público, ¿sí? Porque, en definitiva, la pretensión como prueba de cargo efectuada por un acusador significaría reeditar de alguna manera que todo lo que se está realizando en la investigación en el juzgado interviniente, digamos, en el proceso de la instrucción, sea una continuación de la fase investigativa de este juicio que ya está en la etapa oral. Entonces, entiendo hacer una diferencia en cuanto a si hay una defensa en función de la prueba, o mejor dicho, prueba de descargo que nos solicite, no así entiendo que existe igualdad de armas porque no sería tal de que lo haga un representante de alguno de los acusadores, sea el Ministerio Público o sea un acusador de las instituciones que también están constituidas como parte alternativa. Con lo cual, para redondear, no veo inconveniente o no se opone esta parte a que alguna defensa pida algo, inclusive como prueba nueva, pero sí así me opongo a que sean los acusadores quienes soliciten esta prórroga de la investigación a través de pedir documentación que se va incorporando a estas residuales y entre comillas residuales que sin lugar a duda afectan la garantía del juez natural en este juicio. Esa es mi oposición y ese es mi consentimiento respecto a lo dicho por el doctor Villano. Gracias señor presidente, no interrumpo más. Entonces doctor, lo que acabas de señalar. Estamos conectados con el Tribunal Oral Federal de la Provincia de Santa Cruz, señor secretario. Sí señor presidente, estamos con un tema operativo porque les saltó una actualización en el programa en el momento que estaban incorporándose, ellos nos veían correctamente, nosotros escuchábamos y ellos escuchaban, pero nosotros estábamos impedidos de ver la imagen. Así que están actualizando la plataforma y se van a volver a conectar. Disponemos un cuarto intermedio de cinco minutos hasta restablecer la conexión entonces. Gracias. 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 Se reanuda la audiencia. Señor secretario, están todas las partes conectadas, estamos conectados también con el Tribunal Oral Federal de la Provincia de Santa Cruz. Así es, señor presidente, ahí tenemos video, doctor Arismendi nos escucha correctamente. ¿No? 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 Hola, hola, hola. ¿Nos escuchan ahí bien? Doctor Arismendi, ahí estoy dándole la posibilidad que se desmutee para poder interactuar a través de la plataforma. Ahí está. ¿Se escucha? Ahí está. Perfecto. Mucho gusto, doctor Arismendi, le habla el doctor Jorge Gorini, presidente de esta audiencia del Tribunal Oral Federal número 2 de Capital Federal. Vamos a recibir declaración testimonial al señor Daniel Gordillo. Entiendo que es quien aparece frente a la pantalla, ¿es así? Esa es la audiencia fue constatada en el día. Muchas gracias, doctora. Señor Daniel Gordillo, ¿me está recibiendo correctamente? ¿Me escucha bien? Sí, correctamente. Bueno. Señor, usted ha sido convocado a prestar declaración testimonial en el marco de este juicio oral y público y la declaración que va a prestar es una declaración bajo juramento o promesa de decir verdad. Es mi obligación recordarle y hacerle saber que el falso testimonio está reprimido por la ley con penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión en caso de audiencias de juicios penales como este. Voy a comenzar interrogándolo respecto de sus condiciones personales y por eso le pregunto su nombre y apellido completo, por favor. Daniel Esteban Gordillo. Fecha y lugar de su nacimiento Cruz del Eje Provincia de Córdoba 05 de julio de 1967 El nombre y apellido de sus padres Carlos Roque Ineda Elia Villalba Su actual ocupación o profesión Abogado Bárbaro. Doctor, ¿se encuentra desempeñando algún cargo en la función pública? No. ¿Lo desempeñó en el pasado? No. ¿Nunca se desempeñó en la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal? No, había un contrato de locación de servicio con un convenio realizado por el Ministerio de Provincia Federal y la Universidad Nacional de Buenos Aires en el cual existía un convenio de asistencia técnica en el cual nosotros teníamos la calidad de una reglación solamente de locación de servicio donde nosotros realizábamos una facturación mensual con el acompañamiento debido del pago del respetivo monotributo y le facturábamos. Obvio. Perfecto. Bueno, sobre ese convenio seguramente va a ser interrogado. Bueno. Paso a recibirle el juramento y le pregunto ¿señor jura o prometa decir la verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, uno. Le voy a enumerar las personas imputadas en este juicio a fin de que usted me señale si le comprenden las generales de la ley. Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Lázaro Antonio Báez, Carlos Santiago Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavessi y José Raúl Santibáñez, así como el señor Abel Claudio Fatala. Respecto a estas personas, doctor, ¿de comprende la general de la ley? ¿Tiene algún vínculo de amistad en amistad, acreedor deudor o alguna circunstancia que pueda afectar la veracidad de su testimonio? No, ningún vínculo. Bueno. Su declaración ha sido solicitada por la defensa del imputado Carlos Santiago Kirchner, de modo que va a ser dicha parte quien comience a efectuarle preguntas, posteriormente podrá ser interrogado por el resto de las partes y el tribunal si considera necesaria alguna aclaración. Le damos la palabra entonces a la defensa del señor Carlos Kirchner. Liberamos el micrófono. Lo único que le voy a pedir, doctor Gordillo, es que previo a dar inicio a su respuesta se tome unos breves segundos tres segundos por si existe alguna oposición a la pregunta que se le formula y que nos lo hacen saber a través de esta plataforma. Bueno, señor presidente. ¿Quién va a preguntar, señor secretario? El doctor Guzmán. Bueno, doctor Guzmán tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, doctor. Buenos días. Sin perjuicio de las cuestiones que usted aclaró en la introducción y a los efectos de que quede ya en el cuerpo del interrogatorio que vamos a hacerle a partir de este momento. ¿Podría, por favor, indicarnos si usted se desempeñó en la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal y en qué periodo? Sí. En la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal me trabajé desde el periodo septiembre, pero formalmente desde octubre del 2005 hasta que me prohibieron el ingreso en abril del 2016. Bien. ¿Y qué cargos o roles desempeñó usted en la Subsecretaría, doctor? Bueno, como lo dije al comienzo, existía un convenio de asistencia técnica entre la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Ministerio de Planificación Federal en el cual se suscribían el contrato de locación de servicio en el cual uno tenía una calidad de que facturaba al mismo, aportaba el pago del bono tributo, uno se tenía que abonar la respectiva obra social y a partir de ello uno en el anexo que conformaba el contrato de locación de servicio, ahí se me dispuso que iba a cumplir funciones como asesor legal en la Subsecretaría de Coordinación de la República Federal. Bien. ¿Recuerda cómo fue que ingresó usted a la Subsecretaría? Bien, fui convocado por el arquitecto Kitchener, pero, ¿por qué? Porque yo en el año 95, perdón, ingresé a laborar en relación de dependencia en un contrato de locación de servicio en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz. Atento que había venido de una provincia mediterránea, atento que aquí yo en Santa Cruz ya venía desde el año 1984, así que conocía y decidí radicarme en esta. Entonces, a partir de ese momento ingresé a laborar en un contrato no revestía calidad de planta permanente, sino solamente contratado como asesor legal, o sea, componente del cuerpo de la accesoría legal del Instituto de Desarrollo Urbano. Y bueno, en virtud de ello, atento que el señor, el arquitecto Kitchener, perdón, cumplía roles de vocal con el ejecutivo en esa institución, en ese ente autárquico, tenía relación con él, laboral, obvio. Bien, muchas gracias. En la subsecretaría, ¿usted a quién reportaba entonces? Económicamente reportaba al convenio, puesto que si no facturaba a nombre de la universidad, no cobraba. Y laboralmente, en virtud del anexo, reportaba al subsecretario, en ese entonces el arquitecto Carlos Kitchener. Bien. ¿Recuerda el personal del cual estaba dotado la subsecretaría, el volumen, la cantidad de personal, cómo era y si tuvo alguna evolución con el tiempo de esta dotación del personal? Cuando ingresé a... cuando ingresé a laborar, solamente éramos tres integrantes. El señor subsecretario, el arquitecto Kitchener, el licenciado Fode y quien habla, únicamente. Luego fue evolucionando y no llegamos a no ser más de siete, ocho personas, pero rotativas, no en el tiempo. Terminando el staff en el año 2015, cuando se concluyó el mandato de la señora presidenta Cristina Kirchner, quedando únicamente en esa época cuatro personas, incluido el arquitecto. Bien. Y podría entonces, si hace un esfuerzo, podría recordar los nombres de las personas y las tareas que cumplieron en la subsecretaría en ese periodo de tiempo en el cual usted estuvo? Bien, al comienzo, como le dije en el comienzo del relato, la cantidad era primero cuando llegué en septiembre del 2005, se formalizó el contrato en octubre del 2005, éramos el licenciado Hugo Fode, ahora licenciado en ese postgestudente universitario, el señor subsecretario, el arquitecto Kirchner y cumplíamos una función meramente porque recién estaba el decreto 917 barra 05, creo que era el decreto de conformación de misión y funciones de la subsecretaría. Posteriormente fue evolucionando, se incorporó el contador fallecido Juan Jorge Parodi, se incorporó un arquitecto de apellido Belli, que tuvo muy poco tiempo, puesto que consiguió como quien dice la planta en otro lugar y se retiró la planta en el estado, ¿no? Entiéndase. Estaba la parte administrativa con un joven se llamaba Hoffman, creo, Maximiliano Hoffman y la señora Valeria Campoy en ese tiempo. También estuvo otra administrativa Sofía no me acuerdo el apellido, pero fueron muy poco tiempo, eran directamente administrativos. En la otra parte es la parte troncal era trabajada por el subsecretario propiamente dicho, el arquitecto, perdón, el contador Parodi quien les habla y licenciado Fode. La licenciada Heredia Tello, me olvidé de comentarle, ella manejaba toda la parte comunicacional, de agenda operativa del señor arquitecto. Bien, ahora yendo a lo operativo de la subsecretaría, doctor, ¿usted podría decirnos qué programa o programas ejecutaban en la subsecretaría? En la subsecretaría solamente ejecutamos un solo programa que era el programa 86 que establecía el Ministerio de Planecación Federal. Únicamente ese programa. ¿Y podría detallarnos entonces en qué consistía ese programa? No sé si me escuchó, doctor. Sí, 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 lo escucho. Por eso me voy a pedir un tiempo por leer. Bien, no, el programa 86 comprendía la ejecución de obras, tenía distintas especificaciones, mejor así decirlo, y nosotros lo utilizamos para ejecuciones de obras, aquellas obras de impacto social en lugares de comienzos de, llámese ciudades, localidades, comisionadas de fomento, todas aquellas primeras células como quien dice de sociedad que se forman y realizamos todo tipo de obras ya sean de impacto social en la misma tendiendo a cumplimentar las asimetrías existentes, ¿no? Por así decirlo, construcción de pavimento urbano, iluminación urbana, construcción de Zoom, de salón de usos múltiples, pero todo de acuerdo dentro del eje urbano de la ciudad o del paraje o de la localidad para de tal manera cumplimentar aquellas necesidades habitacionales sino de servicios pendientes a una mejor habitabilidad y transitabilidad de la misma, ¿no? Bien. Bueno, usted dio algún ejemplo de iluminación, pavimento urbano, salones de usos múltiples, ¿algún otro tipo de obras en ese programa, en el contexto de ese programa? ¿Te recuerdo? Sí, nosotros se trabajaba especialmente con las obras de mayor impacto social en una comunidad, o sea, para no tener injerencia directamente puesto, ¿por qué? Porque se nos prohibía, o sea, no se nos prohibía sino se delimitaba. Existía una serie de limitaciones existentes para la ejecución del mismo, o sea, no podíamos así deliberadamente el subsecretario disponer de la estructura orgánica para la ejecución de una obra que no corresponde, puesto un ejemplo, en una ciudad nosotros no podíamos hacer desagües urbanos porque eso le correspondía a hídricos un ejemplo, por ello nosotros estábamos delimitados con las misiones y funciones de las otras subsecretarías o más bien de dirección. Claro, claro, bien, ¿y podría recordar usted cuántas obras más o menos se hicieron aproximadamente en el contexto de este programa? Voy a esforzarme pero creo que habremos andado en un volumen de 1.600 a 2.200 obras aproximadamente, ¿no? Muchas quedaron pendientes puesto que hubo un tiempo a la finalización, no me acuerdo si era 2013 o 2014 que se dispuso a la ejecución de un plan que se llamaba Más Cerca en el cual bueno, se centralizaba mucho más y se hacía un cuello de botellas y teníamos que esperar toda una conformación emanada de la Secretaría de Obras Públicas para determinar qué tipo de obras nos iban a asignar así que pero más o menos el número es de 1.600 2.200 a 2.200 a 2.200 a 2.200 a 2.200 a 2.200 a 2.200 Mientras liberamos el micrófono al doctor Gumán le hago una pregunta doctor Gordillo ¿este programa 86 incluía obra pública vial en la provincia de Santa Cruz? No, de ninguna manera no abarcaba ni obra pública en un determinado lugar ni obra pública en general perdón, obra vial Gracias Doctor Guzmán Sí, ahí estoy librado muchas gracias señor Presidente Continúo entonces ¿podría relatarnos doctor quiénes eran los comitentes del programa 86? Sí, como lo dije en la respuesta anterior eran todas las personas identificadas con la célula base de una sociedad que puede ser una localidad un paraje un comisionado o sea intendente presidente comisionado de fomento delegado todo eso eran los comitentes de las obras puesto que el Ministerio de Policía de Educación Federal a través de la presidencia de la Nación eran solamente los financiistas de las obras entonces entonces ellos nosotros tenemos una articulación directa con ellos directamente no con los gobernadores de la provincia sino simplemente con los señores intendentes toda la gente que tenía la célula básica de una sociedad bien ¿cuáles eran los requisitos que tenía que reunir un intendente un presidente de fomento para llevar a cabo una obra a través del programa 86 ¿cuáles requisitos se pedía tener cumplido? Existiendo la gama de obras y la necesidad prioritaria que existía en todo el país en esas épocas se hizo en virtud de eso se hizo un cronograma de requisitos por así decir para que cumplimenten para que no haya gasto de ida y vuelta que traiga que estaba compuesto por la nota de presentación del señor intendente la memoria descriptiva del posible trabajo a realizar el plazo de obra el monto de ejecución y de acuerdo al monto de la obra se especificaba de acuerdo a la ley de contabilidad de la provincia que corresponda por así decir vamos a hablar de una localidad existente cómo se configuraba y de acuerdo a qué proceso licitatorio iba a incurrir ya sea concurso de precio licitación privada licitación pública de acuerdo a los cánones que se establecían de acuerdo a los montos necesarios existentes o existidos en esa normativa vos lo reiterás de acuerdo a cada provincia porque cada una varía de eso posteriormente se le exigía perdón perdón se le exigía no, no, no pensé que había terminado continuando no, no, no no, no por favor se le exigía también una serie de planos la conformación fundamental de la obra que tenía que hacer dentro del ejido urbano puesto que no se nos iba a convalerar la misma la decisión le voy a apuntar ahora por la decisión era atributo facultad de la subsecretaría decidir qué obra se ejecutaba y qué obra no y en todo caso cómo era el procedimiento para la toma de la decisión respecto a estas obras que usted nos está comentando del programa 86 no no, no, no no era decisión del señor subsecretario en ese momento de acuerdo sino que la misma se realizaba le comento cómo era el procedimiento procedimiento una vez conformado lo que hay técnico lo que hay contable lo que hay legal de la conformación de necesidad y urgencia de la obra puesto que eso el arquitecto Kinner era muy puntilloso porque se cumplimentan los tres los tres ítems y a partir de ello se realizaba un convenio marco se mandaba a la generación de un número de expediente en el cual se generaba un convenio marco y a partir de ello nosotros se le ponía en conocimiento a la dirección de financiera del ministerio que la dirigía el contador Dávila en el cual ellos como quien dice nos hacía pulgar para arriba o pulgar para abajo con respecto a la ejecución de esa obra puesto que si no estaba comprendido contemplada dentro de este programa 86 hagamos la hipótesis que si estaba contemplada dentro del programa 86 automáticamente se le informaba al municipio o sea se hacía la imputación presupuestaria provisoria en el presupuesto anual que tenía la subsecretaría se realizaba la imputación presupuestaria y a partir de ello se comenzaba a realizar se le indicaba los pasos a seguir para todo el procedimiento administrativo licitatorio ya sea en las tres gamas que le había comentado precedentemente a partir de ello una vez pongamos ya terminada concluido nosotros generamos el convenio específico directamente con el municipio una vez que acompañaba todas las documentaciones y se realizaba todo es decir que el subsecretario no era o el arquitecto Kitchener no era la persona quien tenía la última palabra sino más bien la parte de la elección financiera puesto que ellos nos evaluaban a través de las distintas jefaturas de presupuestaria de imputación todos ellos determinaban los pasos a seguir bien la última sobre este tema procedimental doctor los certificados de obra del programa 86 ¿los pagaba la subsecretaría? los programas de obra los pagaba la subsecretaría pero la efectividad del dinero la realizaba el ministerio de economía puesto que nosotros no teníamos ¿por qué? pero nosotros hacíamos toda la elaboración en papel en soporte de papel donde se elevaba de nuevo la dirección financiera donde ellos si tenían la cuota del dinero necesario para el pago del certificado y así mismo estaba realizada la imputación presupuestaria se realizaba ellos daban el ok para el pago o no del certificado por ejemplo nosotros íbamos a consultar y se sostenían y decían no, no tenemos cuota esperalo vamos a pagar la otra semana o esto pero se pagaba una vez ya realizado la dirección financiera de Condor de Avila era el que daba el ok y de ahí se mandaba economía y automáticamente economía así es la realización del correspondiente depósito en la cuenta que para ese efecto se abría eso me había olvidado es de esa cuenta que se abría en el Banco Nación a nombre de la subsecretaría y en virtud del convenio se le transmitía el dinero correspondiente de acuerdo a si era anticipo financiero si era certificado de obra esto lo atinente al desenvolvimiento de la misma bien está claro gracias se llevó alguna obra a cabo alguna obra en algún municipio de Santa Cruz a través de este programa 86 no me consta no en la provincia de Santa Cruz no hicimos ninguna obra no por lo menos con este programa que nosotros tenemos que le hace un secretario bien y recuerda si en algunas de las obras que se canalizaron a través del programa 86 si alguna de esas obras fue construida por las empresas que se le atribuyen al señor Lázaro Báez en esta causa concretamente Austral Construcciones Los Calcio y del Curto Canqui Costilla Sucesión Adelmo Biancalani y Ogoti no 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 me consta no no porque eran empresas totalmente viales nosotros no hacíamos nada de vial el programa 86 se implementaba o de alguna manera tenía alguna relación con vialidad nacional no 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 ninguna relación directa ni indirecta con vialidad nacional ni con las agencias nada nosotros nos dedicamos solamente a todas las obras de ejecución de necesidades pendientes a cumplimentar las asignaturas pendientes que así se había establecido en las localidades que tengan el mismo acceso a todos fuera dentro del éxito urbano así que no no teníamos ninguna gerencia con vialidad doctor creo que ya lo dijo pero no sé si no le hablé encima y para que quede claro con alguna de las agencias provinciales tenía vínculo o relación no ninguna agencia vial de la República Argentina teníamos relación en alguna oportunidad tramitó por la subsecretaría algún expediente que estuviera relacionado con vialidad nacional le estoy hablando ahora de expediente algún expediente no no ningún expediente no trabajamos con ningún expediente de vialidad de ninguna forma usted recuerda y en ese caso quienes eran los funcionarios que visitaban al señor Carlos Kirchner en el ámbito de la subsecretaría los funcionarios los funcionarios eran los comisiones de fomento los intendentes los encargados de comuna las únicas personas que tenían en directo contacto con nosotros en virtud de la solicitud de obra puesto que venían o que sabían que se canalizaban obras para sus localidades sus ciudades y se incrementaba por ahí con ellos yo creo que el señor presidente se lo preguntó si es así entonces si la pregunta es la misma bueno me lo señalará el señor presidente pero la subsecretaría ¿tiene alguna intervención en materia de obras de infraestructura vial? de ninguna manera pero vale que lo responda nuevamente doctor si doctor Gordillo puede repetir su respuesta no de ninguna de ninguna manera tenemos nosotros comunicación ni relación directa ni indirecta ni con vialidad nacional tramitamos perdón ni se tramitó ninguna ni se tramitó tampoco ningún expediente ¿y controlaba la subsecretaría o tenía que controlar los planes y acciones que llevaba adelante vialidad nacional? yo que yo que tenga conocimiento no ninguno nosotros no cumplimos ninguna función ni de control ni de controlor ni de injerencia con vialidad solamente nos ajustamos al programa 86 únicamente eh relacionado con lo que venimos conversando la subsecretaría ¿tenía alguna intervención en la aplicación de fondos en obras viales del fideicomiso de infraestructura creado a través del decreto 1377 del año 2001? si es muy larga la pregunta se la repito no no está bien no 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 teníamos ninguna injerencia de acuerdo de fideicomiso nada con vialidad no teníamos ningún tipo de nexo contacto o relación ¿cuál era la autoridad en lo concreto que confió las funciones o atribuciones a la subsecretaría de coordinación de obra pública federal? y lo que se ve por el decreto de creación que fue la presidencia de la nación pero de ahí más no es lo que no afirmaba como decía al comienzo el decreto 917 o 907 no me recuerdo bien el registro nacional de constructores ¿dependía de la subsecretaría? no no ¿recuerda dónde estaba ubicado físicamente este registro y dónde estaba ubicada la subsecretaría? la la ubicación de la subsecretaría le puedo dar pero la del registro ni idea ni idea nosotros no teníamos relación no teníamos ningún contacto con ellos la subsecretaría de coordinación empezó a funcionar al comienzo en la oficina 1134 1136 del ministerio de economía el piso 11 y de ahí funcionamos nosotros estábamos contiguos a la a la gente de recursos de recursos hídricos estamos en esa época con la ingeniera Edi Hosh estamos con ellos y luego nos pasaron a la oficina la 1103 1104 casi contigua estamos contigua a la oficina de recursos hídricos y ya al acceso de la unidad ministerial doctor muchas gracias señor presidente por mi parte por el momento no tengo otras preguntas muy bien pregunto por secretaría si alguna otra parte solicitó efectuar preguntas el señor fiscal hace saber que desea hacer preguntas le damos la palabra entonces a la fiscalía muy buenos días buenos días ¿cómo le va? lo llevo acá a una de las últimas preguntas que hizo el doctor Guzmán sobre el registro de constructores le pregunto ¿sabe o conoce si desde la subsecretaría de coordinación se realizó algún tipo de control sobre el registro nacional de constructores de obra pública? no no hicimos ningún control porque no teníamos relación con el registro entonces no no teníamos control con ellos ¿sabes o tiene conocimiento si coordinó en algún momento la relación entre la realidad nacional y las demás áreas de las secretarías de obras públicas? perdón perdón no le entendí la pregunta si desde la subsecretaría de coordinación se coordinó justamente la relación entre la DNB y las demás áreas de la secretaría de obras públicas que me conste que me conste la subsecretaría y el arquitecto Kitchener no teníamos ninguna relación con el registro de conductores y menos con Vialidad Nacional como lo dije en reiterada oportunidad Vialidad se quedó claro ahora le pregunto por la secretaría de obras públicas la de la secretaría de obras públicas nosotros no sabíamos porque nos remitíamos solamente a la subsecretaría que estamos trabajando bien ¿sabes si participaba en la realización o desarrollo además de este programa que usted dijo en el 86 de otros programas o alguna otra obra de infraestructura Vial participaron en algún momento fuera del programa 86 señor presidente el doctor Guzmán se opone a la pregunta si le damos la palabra al doctor Guzmán entiendo que la oposición se refiere a que esto ya fue respondido por el testigo pero de todas maneras le doy la palabra al doctor Guzmán para que efectúe su oposición señor presidente me opongo por un lado porque creo que ya fue respondida pero por otro lado porque el señor fiscal preguntó si la subsecretaría intervino en otra obra de infraestructura Vial y el testigo ya dijo que no intervinieron en ninguna obra de infraestructura Vial está bien se tiene presente la oposición es así como respondió oportunamente el testigo así que señor fiscal le pido que o reformule la pregunta o continúe efectuando otras digo le pregunto si han hecho en algún momento algún seguimiento sobre programas viales algún otro programa vial diferente al programa 86 no le pregunto el doctor Guzmán le preguntó sobre el fideicomiso de infraestructura vial el decreto 1377 yo le pregunto si en algún momento intervino la subsecretaría en obras que fueron realizadas a través del Fondo Fideusuario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855 no no la subsecretaría no no tuve ninguna injerencia ninguna de las modalidades que tenía lo que me estoy enterando ahora de las de las leyes esas no nunca nunca ha participado en la aprobación o elaboración de pliegos de obra pública en procesos visitatorios participado no hemos tomado vista de los pliegos que traían los municipios solamente el programa 86 solamente únicamente y exclusivamente el programa 86 bien ¿qué rol cumplía para entender un poco la subsecretaría de coordinación de obra pública federal dentro de las secretarías de obra pública éramos una la subsecretaría una componente más dentro de la de la orgánica de la Secretaría de Obras Públicas conjuntamente con la subsecretaría de bien de la nación la subsecretaría de recursos hídricos la subsecretaría de planeamiento territorial no me acuerdo de otras más la dirección de arquitectura éramos más su componente únicamente pero cada uno tenía una relación totalmente independiente y dependiente obvio de la secretaría pero en la relación a la de acuerdo a la misión y función de cada uno trabajaba ahí bien y lo llego entonces a la misión y función y objetivo de cada uno ¿usted recuerda cuando fue creada esta dependencia a la subsecretaría de coordinación? como le dije como le dije tengo conocimiento solamente del decreto de creación creo que era el 917 el 907 barra 05 únicamente ¿y usted sabe los motivos por los cuales fue creada esta subsecretaría? no como no no lo sé y solamente sé la misión que teníamos para trabajar que eran cuestiones de impacto social en comunidades pequeñas donde hacía falta para que todos tengan acceso a la necesidad al cumplimiento de las necesidades básicas como pavimento iluminación que no solamente los centros urbanos grandes poblados tengan la misma accesibilidad que tengan un pequeño pequeño pueblo que tenga 2.000 habitantes 3.000 habitantes esa era la única la idea que teníamos de trabajo ¿y esa idea ¿de dónde salía esa idea? ¿de dónde ¿quién impartía esta orden? no, no era una orden no, no, no era una orden ¿de dónde salía esta? perdón no era una orden era una cuestión impartida en la misión y función y cumplimos de acuerdo del programa 86 vuelvo a reiterar únicamente y teníamos las obras de impacto social nada más le pregunto por si lo sabe solamente ¿sabe cuáles fueron los motivos o las necesidades por las cuales se procedió a la creación de esta subsecretaría de coordinación? no, no no me consta ni tengo idea señor presidente el doctor Arce se opone a la pregunta bueno de todas maneras ya respondió el testigo que no sigo ¿sabe cuáles fueron los procedimientos administrativos previos a la creación de esta subsecretaría? no no tengo idea ¿sabe si se formó algún expediente administrativo en alguna oportunidad? perdón no escuché bien la pregunta ¿sabe si se formó algún expediente administrativo para la creación de esta subsecretaría? le vuelvo a reiterar yo ya vine cuando yo estaba conformado el decreto así que no tengo conocimiento no bueno pero más hacia eso capaz se enteró con posterioridad le pregunto ¿sabe si el licenciado Barata o el ingeniero López tuvieron algún tipo de intervención en la creación de esta subsecretaría? no no tengo conocimiento de quienes estuvieron participando ni mejor bien ¿alguna vez usted habló del decreto 907 del año 2005 ¿alguna vez analizó los objetivos y las funciones de la subsecretaría de coordinación de acuerdo a ese decreto? no me correspondía a mí no me corresponde a mí analizar solamente lo que veía que si cumplía nosotros nos ajustamos al programa que estamos establecidos dentro de la planificación federal que era el programa 86 entonces para hacer este nos ajustamos al mismo únicamente yo no le pregunto si le corresponde no le corresponde yo le pregunté solamente si usted analizó los objetivos y las funciones no 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 señor presidente el doctor Guzmán se opone a la pregunta sí a ver doctor Guzmán le damos la palabra para que exponga su oposición sí doctor me parece señor presidente me parece que la fiscalía está de alguna manera insistiendo sobre preguntas que va contestando el testigo de manera negativa como una especie de retruque no sé acababa de contestar que no y le reformuló para preguntarle otra vez lo mismo como entrando en una discusión que me parecería que no es propia del acto que se está llevando adelante lo tengo presente doctor sí comparto entiendo que ya el testigo se pronunció respecto del conocimiento que tuvo de la creación de la subsecretaría y de otro tipo de actividades que pudieran desarrollarse por fuera del programa 86 que habría sido la única actividad con la que mantuvo relación funcional en ese organismo así que señor fiscal si tiene más preguntas voy a continuar le pregunto en la práctica ¿de quién dependía jerárquicamente la subsecretaría de coordinación de obra pública federal? de acuerdo a la orgánica existente dependía directamente de la secretaría de obra pública como le dije anteriormente del ministerio de planificación federal esa era la orgánica esa era los pasos en los superiores administrativos que tenía orgánicamente y en la práctica también era así le pregunto y si estamos hablando si estamos hablando de una forma orgánica en la práctica también era lo mismo era lo mismo bien ¿sabe cómo emanaban las órdenes de los organismos superiores? las órdenes a ver si puede ser más preciso doctor señor Fical si dice que dependía digo ¿quién se refiere? si dependía de la secretaría de obra pública del ministerio de planificación digo jerárquicamente cómo emanaban las órdenes desde arriba hacia abajo de acuerdo a las funciones que cumplían yo le voy a hacer una pregunta que a lo mejor supera las eventuales objeciones a las que pueda dar la pregunta que acaba de formular la fiscalía y es doctor gordillo si las obras que les eran encomendadas a la subsecretaría de coordinación de obra pública me puede indicar de parte de quién o de qué sector del ministerio de planificación federal era que las recibía quién le encomendaba a la subsecretaría la ejecución de determinadas obras de quién quién era el que les hacía llegar las obras que se les encomendaba dentro del programa 86 como le vuelvo como le vuelvo a reiterar era de conocimiento de voz cópul y por parte de todas las localidades del país municipios el acceso a la subsecretaría puesto que ellos tenían conocimiento que podían canalizar obras para su ciudad pero esto significa que los intendentes acudían directamente a la subsecretaría o ustedes recibían las obras de parte de otra área del mismo ministerio por eso por eso le estoy diciendo que al comienzo fue así en forma directa era un contrato in visu con los intendentes jefes de comunas comisionados de fomento posteriormente se instrumentó un plan más cerca que se llamó en el cual fue una boca de mesa de entrada y ahí la Secretaría de Obras Públicas determinaba la cuantía de obras que se nos asignaba primero pero primera forma le digo los primeros años hasta el año 2013 si no me falla la memoria de 2013 2014 se generó en forma contacto personal de los señores intendentes comisioneros de fomento presidente de comunas se tenía contacto directo posteriormente se hizo el plan más cerca en el cual se estableció que una modalidad de presentación a través de la Secretaría de Obras Públicas se hizo una boca de recepción de las mismas y luego se derivaban de acuerdo a los criterios que tenían la comisión esa que determinaba la cuestión gracias señor fiscal me pregunto concretamente si sabe o tiene conocimiento a quien le rendía cuentas directamente el señor Carlos Santiago Kirchner si hay algún funcionario que le rendía cuentas él de la actuación funcional no 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 me consta no no tengo conocimiento la actividad que hacía el señor subsecretario en ese entonces el arquitecto Kirchner bien me puede precisar si es que lo sabe en qué se diferenciaba la subsecretaría de coordinación de obra pública federal con la subsecretaría de obra pública en el trabajo que hacían cada una de estas subsecretarías ya no precisó la subsecretaría de coordinación de obra pública hay una oposición del doctor Guzmán así es ya el testigo reiteradamente señaló que dentro de la subsecretaría donde cumplió funciones no se llevaron adelante obras de infraestructura vial con lo cual me parece que en esa respuesta está su la respuesta a su pregunta señor fiscal no simplemente quiero saber si es que lo sabe cuáles eran las funciones que tenía la subsecretaría de obra pública no la subsecretaría de coordinación la de obra pública y en que se diferenciaba con la subsecretaría de coordinación señor presidente si es que lo sabe no no, no tengo conocimiento porque solamente me abocaba a lo que trabajaba no tenía tiempo para estar en todos lados bien ¿sabe tiene conocimiento señor Carlos Santiago Kirchner ¿tenía alguna relación con José Francisco López desde lo laboral? no con conocimiento de visu tenían ambos por los lugares donde sabían frecuentar el trabajo uno era secretario de obra pública que era otra subsecretaria porque tenemos conocimiento ¿no? con el señor a ver Claudio Fatala creo de la misma forma o sea al subsecretario Fatala también teníamos visu sabíamos quién era pero no sé la relación del arquitecto yo lo puedo hablar por mí ¿con el señor Perioti? idéntica de la misma forma con los otros anteriores nombrados con el señor Julio De Vido idéntica idéntica respuesta igual que los tratamientos de los antes nombrados con los entonces expresidente Néstor Kirchner Cristina Fernández de Kirchner y conocimiento con el señor el extinto presidente y sí porque eran familiares pero pero vivimos directos y con la señora vicepresidente de la nación también o sea son familiares aparte vivíamos todos en gallegos así que nos conocíamos vivimos en gallegos por eso bien le hago una pregunta usted al inicio de la declaración hizo referencia a que trabajó en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda o tenía un contrato con el Instituto de Desarrollo y Vivienda ¿puede ser? sí sí así fue entré en diciembre del 95 bien ¿y hasta cuándo estuve ahí? y estuve hasta el año 2004 que luego pasé a la Cámara de Diputados 2004 ¿en algún momento sabes si desde ese lugar se realizó alguna contratación por obra pública con la actual construcciones? ¿en qué lugar? en la Cámara de Vivienda no 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 ¿pero conoce al señor Lázaro Báez? sí sí ¿cómo no lo voy a conocer Lázaro Báez? acá en Gallego nos conocimos todos siempre tú ¿cómo lo conoce? ¿cómo lo conoce? y al señor Lázaro Báez lo conozco de cuando era gerente del Banco Provincia del ex Banco Provincia del Banco Santa Cruz de ahí lo conozco Gallego es una gran ciudad nos conocemos todos ¿de cuándo trabajaba en el Banco Santa Cruz el señor Lázaro Báez? mire no no tengo conocimiento yo señor presidente el doctor Arce se opone a la pregunta le damos la palabra al doctor Arce sí gracias señor presidente entiendo que el fiscal sigue con su tónica de salir de pesca a ver si encuentra algún dato que le pueda interesar ¿qué tiene que ver este testigo con la ficha de ingreso del señor Lázaro Báez al Banco de la Provincia de Santa Cruz? en todo caso que le pregunten al señor Lázaro Báez eso es todo lo tengo presente doctor si comparto personalmente la objeción se rechaza la pregunta señor fiscal ¿conoce a la empresa Autaconstrucciones? le contesté le contesté anteriormente que no se conozca la empresa ¿no la conoce la empresa? no ¿nunca escuchó hablar de esa empresa? señor presidente el doctor Guzmán se opone a la pregunta señor fiscal le voy a pedir que formule su interrogatorio dirigido a los hechos por los cuales el testigo fue convocado el desempeño que tuvo dentro de la subsecretaría de coordinación de obra pública federal y en ese marco formule las preguntas que tenga que efectuar señor presidente con todo respeto ¿no? acá se señala en varias oportunidades salida de pesca y demás simplemente estoy preguntando sobre las empresas que tienen vinculación en esta causa señor presidente más allá de que el testigo fue convocado para declarar sobre el ámbito en el cual se desempeñó sus funciones lo cierto es que a partir que viene a declarar este ministerio público fiscal las querellas y las defensas como han hecho también con otros testigos están habilitados para preguntar sobre todo lo que nos conduzca a la verdad de los hechos señor presidente por eso es que es la línea de interrogatorio que estoy haciendo referencia digo no me parece menor que si tiene alguna consideración o conoce alguna circunstancia vinculada a la empresa Autral Construcciones digo por lo menos que lo diga el testigo más allá de que no fue convocado a ese efecto señor presidente lo tengo presente doctor pero ya fue interrogado respecto de su conocimiento de la empresa Autral Construcciones en el marco de su desempeño en la subsecretaría de coordinación de la obra pública que es aquello de lo cual el testigo puede dar fe en función de su desempeño justamente en esa área mantengo la decisión de recién de no permitir ese tipo de preguntas que está siguiendo la fiscalía si quiere reponer está en libertad de acción pero insisto que de respecto en particular de la empresa Autral Construcciones ya fue interrogado y respondió en más de una oportunidad al respecto bueno le voy a preguntar entonces sobre la empresa Gotti ya que se le ha hecho referencia a esta empresa si la conoce sabe quién eran sus socios y demás no le hago lugar tampoco doctor porque en los mismos términos el doctor Guzmán le numeró una serie de empresas entre las cuales estaba Gotti preguntándole si había tenido algún tipo de contacto a partir de su desempeño en la subsecretaría y ya señaló el testigo de manera negativa bien le voy a preguntar entonces ¿sabe si existía alguna relación entre señor Lázaro Báez y el señor Carlos Santiago Kirchner? no no que tenga conocimiento alguno ¿no? entre señor Lázaro Báez y Néstor Kirchner o Cristina Fernández? tampoco no no me consta ni tengo conocimiento no me consta bueno muy bien por el momento no tengo más preguntas señor presidente entonces señor secretario si alguna parte solicita hacer preguntas sí señor presidente el doctor Arce solicitó hacer preguntas y a su vez el doctor Fraguero Frías pide la palabra desconozco si es para continuar con el interrogatorio ahí creo que retiro el pedido bien entonces queda subsiste únicamente el pedido interrogatorio del doctor Arce le damos la palabra al doctor Arce para que efectúe preguntas gracias una pregunta solamente doctor Gordillo primero necesito que por secretaría se le exhiba el archivo denominado programa 86 organización final que es una planilla Excel bueno lo vamos a colocar en pantalla y sobre ese documento que se va a exhibir doctor Gordillo le van a efectuar una pregunta sí tómese tiempo para leerlo yo la pregunta mientras se la voy haciendo concretamente le pregunto si las obras que allí se mencionan en esa planilla Excel corresponden a las que realizaba la subsecretaría de coordinación de obra pública federal sí por lo menos esta hoja que estoy viendo sí correspondía a la subsecretaría pero ¿cuántas hojas son? ¿o cuántos archivos son? porque esto lo que estoy viendo tiene 14 14 páginas tiene esto a ver 300 y pico figuran ahí a ver déjeme una mire vamos a agarrar a ver otra porque no veo bien ahí sí estos son certificados de obra únicamente son certificados de determinación son únicamente de obra son expedientes aislados donde especifica la localidad el expediente de tri el tri hubo tanto tiempo el tri la localidad carátula sí, sí son certificados son únicamente certificados de obra algunos estoy viendo ¿corresponden a obras que realizaba la subsecretaría? así es fenómeno la última pregunta ¿quién hubiera sido la autoridad si lo hubiera considerado conveniente que debió asignarle a la subsecretaría de coordinación otras funciones además del programa 86? y como lo dije anteriormente o sea la superioridad es la única que puede determinar si estamos dependiendo de una estructura orgánica administrativa es la parte la parte superior nosotros la que tenía que disponer únicamente gracias no más preguntas señor secretario ¿alguna otra defensa? de momento no señor presidente ¿alguna otra parte que solicite la palabra? por ahora no no habiendo entonces más preguntas señor Daniel Esteban Gordillo damos por concluida su declaración le agradecemos su presencia se puede retirar y agradecemos también a la doctora Arismendi del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos muchas gracias podemos cerrar la conexión muchísimas gracias con esto damos por concluida la recepción de la prueba testimonial prevista para el día de la fecha se dispone entonces un cuarto intermedio hasta el día de mañana martes 6 de octubre a las 9.30 horas oportunidad en que ha sido convocado a prestar declaración el señor Jorge Horacio Ferraresi propuesto por la defensa de Carlos Kirchner cualquier modificación de esta circunstancia le será notificada en el transcurso del día cuarto intermedio entonces hasta el día de mañana buenos días muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.